Hola amigas, bienvenidas a un nuevo video de Creaciones Yoica. Hoy les traigo un videito tutorial donde vamos a realizar estos bellos monederos, los cuales podemos utilizar para negocio ya que requieren de poco material y son de fácil venta. Entonces comencemos con los materiales. Estaremos utilizando un hilo delgado, voy a utilizar una aguja de la número 3, un cierre, cremallera o zíper como lo conozcan ustedes. Mis tijeras y una flor que vamos a utilizar de decoración para nuestro monedero. Aquí le he colocado simplemente una perla. Antes de empezar les voy a dar más detalles sobre este monedero para que ustedes se animen a realizarlo. Es un monedero muy bonito, es una puntada que se llama puntada en cruz. Miren, aquí les muestro diferentes opciones. Esto ya los tengo listos nada más para colocarle su cierre. Y aquí tengo uno que ya tiene su cierre colocado. Y tiene un forro por dentro, miren. En un video más adelante les enseñaré cómo colocar la cremallera con el forro. Ahora les voy a enseñar a hacer estos monederos, ya que simplemente podemos utilizar nuestra cremallera o nuestro zíper y lo podemos pegar a mano. Miren, les debo estas opciones, las combinaciones son las que ustedes deseen y pueden coger, hacer sus combinaciones que mejor les parezca con restos de hilo que tengamos. Y recuerden que es una muy buena opción de negocio. Empezaremos con nuestro nudo bien reforzado y vamos a tejer 23 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yo voy a continuar hasta tener mis 23 cadenitas. Ok, amigas, ya aquí he realizado mis 23 cadenas y ahora voy a hacer 3 más, marcando aquí la última. Voy a hacer 3 más para subir lo que me contará como mi primer punto alto. Ahí donde marqué voy a levantar un punto alto y así me voy a ir por el resto de las cadenas tejiendo un punto alto en cada punto disponible. Así nos vamos a ir hasta el final de nuestras cadenas, ya que esta va a ser la base para nuestro monedero. Miren, voy a seguir tejiendo hasta llegar acá, hasta este extremo. Aquí ya he tejido todos mis puntos altos, voy a hacer el último y en total nos deben quedar 24 puntos altos, contando con los 3 cadenas que hicimos al inicio para subir. Ahora tejeremos 2 cadenitas, 1, 2, giramos nuestro tejido y tejeremos un punto sobre cada punto disponible haciendo puntos altos. Esta sería mi segunda vuelta o mi segunda fila, como le quieran llamar para la base y voy a hacer simplemente puntos altos que nos quedará nuevamente 24 y voy a tejer por 4 hileras más, es decir, esta es la segunda, me faltarían 2 más. Ok, amigas, ya que aquí estoy a punto de terminar mi cuarta fila, voy a hacer acá mi último punto alto. Miren, ahí tenemos las 4, 1, 2, 3, 4, cuando ya tengamos esta base vamos a tejer 2 cadenitas, 1, 2 y nos vamos a ir a estos espacios que quedan en nuestros puntos altos, que ya serían como puntos altos acostaditos. Vamos a coger lazada y vamos a hacer en cada espacio 2 medios puntos altos de esta manera. Cogemos, nos quedan 3 y pasamos por todos. Nuevamente cogemos lazada, metemos en el mismo espacio, nos quedan 3 y pasamos por todos. Serían 2 medios puntos altos y aquí subimos con 2 cadenas. Nuevamente lazada nos vamos al siguiente espacio y vamos a tejer 2 medios puntos altos, así de esta manera. Cogemos lazada, nos vamos al siguiente espacio, son 4 espacios en los cuales vamos a estar tejiendo 2 medios puntos altos, así de esta manera. Continuamos el último espacio y tejemos 2 medios puntos altos, así. Y aquí en la esquina para doblar hacemos el que nos corresponde en la esquina, que fue como el que hicimos acá de 2 cadenitas y pasamos. Ahora sí vamos a tejer en cada punto alto normal los medios puntos. Así de esta manera, nos vamos a ir hasta llegar a la otra esquina. Miren. Voy a tejer hasta aquí para hacer lo mismo que hicimos acá, lo vamos a hacer aquí a este otro lado. Entonces voy a tejer hasta acá y les explico. Listo, amigas, de aquí estoy a punto de terminar esta fila de medios puntos altos. Miren, aquí en la esquina corresponde mi medio punto alto. Y ya vamos a esconder este hilo, cogemos lazada y nos vamos al espacio de los puntos altos acostados y vamos a hacer 2 medios puntos altos, así. Y así nos vamos al siguiente espacio. Como hicimos anteriormente. Y así nos vamos al último espacio. Y ahora sí vamos a tejer un punto alto sobre cada punto alto, perdón, un medio punto alto sobre cada punto alto de la fila anterior. Así de esta manera. y voy a llegar acá hasta cerrar donde hicimos las dos cadenitas y aquí tejí ya estoy aquí a punto de cerrar voy a hacer mi último medio punto alto y cierro en la segunda cadenita de las dos cadenitas que hicimos para la esquina ahí cierro con un punto deslizado de esta manera nos debe ir quedando la base de nuestro monedero ahora la vuelta que viene es bien sencilla porque vamos a subir con dos cadenitas cogemos lazada y vamos a tejer nuevamente un punto un medio punto alto sobre cada medio punto alto de la vuelta anterior así de esta manera ahí simplemente nos vamos a ir así hasta terminar toda esta vuelta tejiendo un medio punto alto sobre cada medio punto alto de la vuelta anterior hasta finalizar vean qué sencillo es y después de esta vuelta cuando cerremos esta vuelta vamos a comenzar el punto en cruz que va a ser la puntada para nuestro monedero voy a seguir hasta llegar aquí para explicarle cómo empezamos la puntada listo amigas y aquí voy a cerrar mi fila de medios puntos altos voy a cerrar en la segunda cadenita con punto deslizado así ahora vamos a subir con tres cadenas uno dos tres ya vamos a comenzar nuestra puntada en cruz miren que ya va tomando como una forma hacia arriba miren así va quedando la base aunque hay amigas teniendo aquí nuestras tres cadenitas vamos a coger lazada y no vamos a hacer el punto alto aquí que nos corresponde sino aquí en la parte de atrás para que pueda ser cruzado y lo vamos a terminar normal el punto alto cogemos lazada dejamos un espacio que en el siguiente lo hacemos vuelvo y les explico aquí comenzamos con tres cadenas y hicimos nuestro punto alto acá atrás para formar el punto cruzado aquí que sería nuestro primer punto alto para iniciar dejamos ese y tenemos en el siguiente dejemos nuestro punto alto así cogemos lazada y acá donde nos correspondería vamos a hacer el otro punto alto quedando de esta manera nuevamente cojo lazada dejó uno y en el siguiente hago mi punto alto cojo lazada cojo lazada y en este que pase inicialmente ahí vamos a volver a hacer otro punto alto así cogemos lazada dejamos uno y en el siguiente hacemos el punto alto nuevamente nuevamente cojo lazada y en el que dejamos de tejer que pasamos ahí vamos a levantar otro punto alto es muy fácil este punto cruzado lazada dejamos un espacio y en el siguiente levantamos el punto alto punto alto así cogemos lazada y en el que pasamos inicial vamos a tejer el punto alto punto alto de esta manera estamos tejiendo el punto alto en cruz y así nos vamos a ir por toda la vuelta dejando un espacio y en el siguiente levantando nuestro punto alto punto alto cogemos lazada y nos vamos a tejer hacia atrás el otro punto para que quede cruzado la vuelta así voy a continuar hasta cerrar aquí listo amigas aquí estoy a punto de cerrar mi vuelta en punto en cruz y mire así voy como lazada dejó uno y en el siguiente voy a levantar un punto alto cojo lazada y en el que deje inicialmente también voy a tejer mi punto alto ahora simplemente vamos a cerrar aquí con un punto deslizado así de esta manera y así nos queda cerrada y hasta ahora nuestro monedero se debe ir viendo de esta manera ahora vamos a hacer la segunda vuelta y la vamos a hacer de la siguiente manera vamos a pasarnos a este espacio con punto deslizado así de esta manera vamos a subir con tres cadenas uno dos tres cogemos lazada y nos vamos al espacio que está en la parte de atrás y vamos a levantar nuestro punto alto y ahora ya esta vuelta es mucho más fácil porque ya tenemos los huequitos donde nos indican donde vamos a realizar nuestro punto alto nuevamente cogemos lazada vamos al siguiente espacio tejemos punto alto cogemos lazada y tejemos atrás el otro punto alto vean qué fácil es después que hacemos esta primera parte ya en la segunda vuelta nos indica cómo vamos a hacer el otro punto alto vamos a tejer entonces vamos a continuar de esta manera hasta cerrar nuestra vuelta tejiendo nuestros puntos altos en cruz y la vuelta y y y y y y yo voy a finalizar mi vuelta tejiendo de esta manera vean qué fácil primero hago un punto alto y después hago otro cruzado y nos va a dar este bello punto que queda nuestro monedero bastante firme por decirlo así necesito no queda aguadito que a un punto que le da una forma muy bonita a nuestro monedero y esto lo vamos a repetir por siete vueltas esta sería mi segunda vuelta en puntada en cruz y lo voy a hacer por cinco vueltas más para tener un total de siete vueltas entonces voy a finalizar la vuelta y le explico nuevamente cómo vamos a cerrar para las que no les quedó un poquito claro porque quiero que puedan alcanzar a hacer sus monederos y les queden perfectos ok amigas de activo y a cerrar mi segunda vuelta de punto en cruz me falta un solo punto en cruz para cerrar vamos a cerrar aquí con punto de cerrar aquí deslizado y vamos a deslizar no hasta el primer espacio así vamos a hacer en todas las vueltas de esta manera y vamos a tejer tres cadenas uno dos 3 cogemos lazada y nos vamos al espacio de atrás para formar así nuestro primer punto punto alto alto en cruz nos vamos al siguiente espacio por debajo miren y hacemos en el punto de atrás ya esta sería mi tercera vuelta recuerden que vamos a hacer siete vueltas que va a conformar este monedero y después les explico cómo vamos a hacer la parte de arriba para que no se nos estire mucho y podamos colocar nuestro cierre y no pierda la forma nuestro monedero voy a continuar tejiendo hasta alcanzar mis siete vueltas les explico la parte final de este lindo monedero listo amigas de aquí voy a cerrar mi vuelta número 7 voy a cerrar aquí con un punto deslizado y ahora vamos a subir con dos cadenas miren ya que hice mis siete vueltas cerramos subimos con dos cadenas y vamos a hacer medios puntos altos en cada punto de la vuelta anterior miren de esta manera 1 en cada punto de la vuelta anterior vamos a hacer los medios puntos y aquí nos marca cada punto y simplemente vamos a hacer medios puntos altos en cada punto disponible de la vuelta anterior miren cómo se va viendo esto lo vamos a hacer por tres vueltas voy a terminar esta vuelta para hacer dos vueltas más de medios puntos altos uno en cada espacio disponible y ya estamos terminando nuestro monedero para colocarle su cierre su corredera o su zipper como ustedes lo conozcan y les voy a dar las opciones para colocarlo con o sin forro y poder pegarlo a mano para las que no tienen máquina el monedero que les mostré que ya tenía su forro está tejido perdón está está hecho a máquina el forro con la cremallera se pegó a máquina pero sé que muchas de pronto no van a tener una máquina en casita entonces la idea es brindarle la opción que también puedan hacerlo a mano para que así sigan generando sus ingresos vendiendo estos hermosos monederos que de verdad tienen mucha salida son muy rápidos de realizar requiere poco material y es un buen ingreso chicas entonces voy a continuar así miren hasta terminar la vuelta de medios puntos altos ok y aquí estoy a punto de cerrar la primera vuelta de medios puntos altos mire ahí llegué la segunda cadenita voy a cerrar con punto deslizando 2 cadenas para subir cojo lazada y me voy al primer punto y simplemente voy a tejer medios puntos altos en cada medio punto de la vuelta anterior vamos a tejer esto si ustedes quieren simplemente lo dejan con dos vueltas pero yo le hago tres para que me quede bien el espacio donde voy a colocar el forro y el cierre es como para que no me quede tan justo el espacio para coser pero si ustedes desean si no les van a colocar forro sino simplemente le van a colocar la cremallera pueden dejarlo nada más con estas dos vueltas de medios puntos voy a terminar mis vueltas de medios puntos y les explico el acabado para que no se nos estire el monedero y quede listo para colocar nuestra cremallera ok amigas y aquí estoy a punto de finalizar mi tercera vuelta de medios puntos altos voy a cerrar en la segunda cadena con punto deslizado así y ahora vamos a tejer una cadenita y vamos a hacer puntos deslizados sobre cada punto así de esta manera en cada punto vamos a hacer punto deslizado y de esta manera no se nos va a estirar a la hora de colocar nuestro cierre no va a perder su forma así miren punto deslizado sobre cada punto cogemos las dos pestañitas metemos y sacamos miren como va quedando así de esta manera miren cómo va quedando vamos a seguir haciendo punto deslizado hasta terminar la vuelta de aquí voy a terminar la vuelta miren y voy a la cadenita que hicimos de inicio ahí vamos a cerrar con un punto deslizado y ahí me va a quedar cerrado mi tejido voy a hacer una cadenita más y corto mi hilo aseguro bien y voy a esconder mi hilo en la parte de atrás y miren de esta manera nos ha quedado nuestro monedero que necesito es bien bonito listo amigas de aquí ya queda finalizado ahora vamos a decorar con una flor en la cajita de información les voy a dejar el enlace de cómo realizar esta flor que también la encuentran aquí en mi canal y para colocar el cierre lo van a hacer de la siguiente manera voy a explicarle brevemente porque les haré un próximo video donde les enseña a pegarlo y que van ustedes van a ubicar su cierre si lo van a pegar a mano de esta manera aquí lo fijan y aquí y van a comenzar a coser dejando esta pestañita así que quede casi al ras con el tejido van a tejer a mano o a máquina esta es la opción sin forro igual queda perfecto ahí y después tejen desde esta otra parte de igual manera que les queden los dientecitos de nuestra cremallera afuera y así les va a quedar unido la cremallera entonces yo les voy a explicar acá de esta manera queda terminado con su cremallera mire que está casi al borde los dientecitos si ven este tiene forro pero si ustedes quieren lo pueden pegar simplemente así sin forro miren aquí está la costura pero ustedes lo pueden pegar a mano yéndose por aquí bien pequeñito para que casi no se note y pueden hacerlo de esta manera igual entonces espero que hagan muchos monederos recuerden que pueden compartir sus creaciones tejidas en mi grupo de facebook creaciones joyca y me encuentran también en la página de facebook e instagram recuerden suscribirse darle manita arriba compartir este video con sus amigos y nos vemos en un próximo video bendiciones y éxitos en sus tejidos